Bien, vamos a esperar que empiece a tocar y cuando diga 1, 2, 3, y fuera, y recién nos paramos y patada de caballo 3 veces. Lentas, 1, 2, 3, abro, 1, 2, 3, 4, voy al piso, junto, arriba. Hola chicas, bueno, les voy a mostrar la primer parte de la coreo de hoy, cuando les digo buscamos la posición inicial, es esta posición, que la van a encontrar ustedes mismas, recuerden poner bien el ángulo de la cámara, o sea, si la coreo está pensada en este ángulo, y yo estoy en la posición inicial, que es esta, sacando cola, pierna de público al frente, la otra separada, pero estoy llevando el peso hacia los empeines, eso se los digo siempre, con el pole incluso, queda horrible que yo haga esto. Entonces, sea cual sea el zapato que tenga, trato de, no apoyar los tacos, sino de ir a los empeines, ¿ok? Entonces, esperamos que venga el 1, 2, 3, 4, que lo hice 1, 2, 3, 4, recién ahí me paro. Acá sí apoyo el taco, ahora, en realidad yo estoy haciendo la coreo con el taco apoyado, porque vengo de una subida, tengo que buscar mi eje de vuelta para no caerme, acá se alcanza a ver que estoy con la mano apoyada a la altura del pecho. Dejo el taco apoyado con el pole, deberíamos de poder hacer esto, y acá también, pero bueno, es más difícil. Ahora vamos a dejar el taco apoyado, y hacemos patadas de caballo, pero buscando relajar de la rodilla para abajo, para que haga la patada del caballo, pero horizontalmente, fíjense que está casi paralela al piso, la pierna, rotada, rotada, rotada no, al contrario, tengo cadera cerrada, y voy a hacer 3 patadas. Las que hacemos siempre en el estudio son estas, ¿sí? Que se ve que la cadera está hacia adelante, pero nosotras hacemos sin elevación. Ahora vamos a levantar rodilla, estamos levantando rodilla, y hacemos la misma patada de caballo, o sea, es, digamos, parecida a la lengua de Vígora, pero no dejamos que vuele, ¿sí? Sino que vaya conmigo como si fuera la patada de caballo, ¿bien? Y hacemos 3 patadas de caballo, lentas, 1, 2, 3. Esta mano, la mano del público, del teléfono, puede o no ir debajo de la otra, ¿sí? Fíjense como tengo el torso, a ver si se ve bien ahí, ¿sí? Por arriba, la distancia que estoy de la pared es más o menos, no sé, 40 centímetros. Después de las 3 patadas vamos a buscar patear hacia adelante y pasar el peso, o sea que la pierna del público ahora está alineada a la otra pierna y voy a girar hacia la pared. Me voy a flexionar un poco, giro hacia la pared y apoyo manos. Digamos que estoy en esta posición, ahí, voy a levantar mis peines, ¿sí? ¿Por qué tengo que poder relajar el glúteo para poder hacer 4 shakes? A ver, ahí, y, y... Bien, les decía que tengo que poder levantar el glúteo, flexionar rodillas y sacar cola para relajarlo y hacer este shake, hacia arriba y hacia abajo. 1, 2, 3. Voy a girar hacia el otro lado, siempre me estoy ayudando la pared, ahora tengo la otra mano apoyada. Y fíjense como estoy llevando acá y no estoy llevando el peso del empeine. Si yo giré y quedé ahí, con el talón apoyado, se ve horrible. Entonces, yo estoy en puntas acá, sigo llevando mi peso hacia los empeines cuando estoy con la pared. Una mano agarrado. Y relajo, 1, 2, 3, 4. Giro sobre mis empeines y tengo que empezar a traer el peso al empeine este, ¿sí? Y para bajar, no es lo mismo que yo deje el talón apoyado y baje desde acá, me rompo el tobillo. Este es el rompedor de tobillos. Llevo el peso al empeine, fíjense la diferencia. Y bajo. Me estoy ayudando todo el tiempo con la pared, ¿se ve esto? Al llevar el peso hacia esta, esta empieza a ir hacia adelante, al empeine, libero la cadera. Y voy a caer. Pam. Trato de que esta rodilla baje bien. Y ahora busco apoyar mi mano, la del público, adelante de mi rodilla, para ir apoyando la cola. Y ahora, esta sigue extendida, ¿eh? Rodillas extendidas. Piernita con piernita. Fíjense, esta no la estiro completamente porque esta rodilla es la que va a buscar del otro lado, adelante. Y cambié. Acá, busco la misma dirección y línea de la mano abajo. Y voy a buscar rodilla con rodilla. Giro la muñeca, ¿no? Y acá empiezo a sacar cola, es como un body weight. Vieron, como estamos en el body weight, va a caer en la cobra. Ahora vamos a levantar la cola. Y trato, imagino, la colchoneta cuando hacemos los body weights hacia atrás. Que les digo, apoyen los codos en los bordes de la colchoneta. Ahora, vamos hacia atrás, apoyo ante el brazo y deslizo. Siempre, fíjense, ahí, si yo no llevo el peso a los empeines, como les digo siempre con el zapato. Ahí no llevo el peso al empeine. Y cuando bajo la cola, miren lo feo que se ve eso. ¿Vieron el espacio que queda entre el piso y la bota? Acá, lo voy a hacer con el peso al empeine. Yo venía acá, peso al empeine y me arrastré. Parece que no, pero yo la revio la diferencia cuando veo videos. Y es una parte de la línea, ¿no? Acá estamos haciendo un baile que es exótico, que tiene un elemento que es un caño o no. O hay figuras de piso como las que le voy a marcar hoy. Pero siempre tengo que tener cuidado con las líneas, en toda danza creo. Bien. Fui hacia atrás. Bien, vamos a esperar que empiece a tocar. Y cuando diga, one, two, three, fuera. Y recién nos paramos y para atrás del caballo, tres veces. Lentas, uno, dos, tres, abro, un, dos, tres, cuatro, voy al piso, junto, arriba. Bien, vamos a esperar que empiece a tocar. Y cuando diga, one, two, three, fuera. Y recién nos paramos y para atrás del caballo, tres veces. Lentas, uno, dos, tres, abro. Un, dos, tres, cuatro. Voy al piso. Junto. Arriba. Bien, vamos a esperar que empiece a tocar. Y cuando diga, one, two, three, fuera. Y recién nos paramos y para atrás del caballo, tres veces. Lentas, uno, dos, tres, abro, un, dos, tres, cuatro. Voy al piso. Junto. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. Gracias por ver el video. 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 Y recuerden que el saber trabajar en el piso no deja de ser más o menos importante que el poder manejar un elemento como es el caño en nuestro caso. La misma fuerza que hacemos en el piso la trasladamos después al caño y viceversa. Entonces está bueno practicar en estos momentos cosas o porios donde tenemos que usar esa fuerza de rechazo. Lo pueden poner más rápido, lo pueden hacer más lento, lo pueden poner con cualquier música. Si escuchan otra canción que les gusta más y es lenta, súper lenta, pueden ralentizar todos estos movimientos. Y bueno, el hacerlo una y otra vez va a ser que lo memoricen corporalmente para después poderlo poner en una coreo más rápida. Si yo esto lo quiero poner mucho más rápido, tengo que haber internalizado todos estos movimientos al punto que los recuerdo que los tengo incorporados de la técnica y se ve fluido a la hora de reproducir el video. Siempre me pasa que me veo los videos y lo borro, lo grabo 20.000 veces, pero es porque una busca esa, al menos en mi caso, esa perfección y detalle en cada movimiento que hace que se vea hermoso. Y la persona que no entiende de esto, eso es lo fantástico, no se da cuenta lo difícil que es poder manejar el cuerpo de la forma que lo estamos intentando hacer nosotras. Así que bueno, espero verlas el próximo sábado, las voy a tener al tanto con todas las novedades por privado, por mensaje. Y bueno, las extraño, hoy es sábado de santas exóticas. Gracias. 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 Gracias.